Dos estrellas fugaces en pleno amanecer Un sueño genuino nos convence en ser El amor de tu mano es mi atardecer Un hechizo de luna me convierte en anochecer Nuestros sentidos están en su punto de pie Una locura de estrellas somos tú y yo al entender Que la vida es una sin color de piel Y que las rosas al ser tan perfectas Sus espinas no son de comprender El amor es más allá que un simple te amo El amor es más allá que un término legendario La vida es bella sin comprender Que las caídas son adversas Y difíciles de creer El destino es un libro que debemos tener Donde las palabras en algún tiempo Lesiones nos ha de traer Tu mano, mi mano Junto hasta más allá de lo planeado Tu mano, mi mano Junto hasta más allá de lo planeado Tu mano, mi mano Junto hasta más allá de lo planeado Tu mano, mi mano Tu mano, mi mano Y igual Tu mano, mi mano Tu mano, mi ramrooms Tu mano, mi mano